Estás escuchando Conciencia América, un espacio que valora tu vida. Bueno, vamos a nuestra entrevistada del día de la fecha y con orgullo, placer y todo lo que quiera. Voy a preguntar a una amiga mía, estaba la presentando como amiga, la doctora Teresa Forastieri, médica especialista en ginecología, del staff de la clínica DIM de Ramos Mejía y de la clínica DIMAC, también del mismo lugar de Ramos Mejía. Bueno, Teresa, doctora Forastieri, un placer, bienvenida a Conciencia Médica y te vamos a explotar mal. Muchas gracias, yo tengo que agradecerles a ustedes que me hayan invitado, para mí es un placer. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ir de lo, este es un tema como para 20 programas, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo a más o menos en 20 minutos, conceptos básicos. Para que les sirva a todas las chicas, señoras que nos escuchan. Contanos los tips de la prevención en ginecología. Sí, realmente es un tema de abordaje muy importante la prevención, que lo hacemos cotidianamente en los consultorios. La prevención en ginecología generalmente tiene tres, es un tripo de tres patas, que yo siempre digo así cuando lo explico, que es abarcar todo lo que es la especialidad. El papanicolau y la esculposcopía, que es algo que nosotros hacemos habitualmente en el consultorio, si podemos ya desde la primera consulta, si las condiciones están dadas, que es un estudio de detección precoz, específicamente del cáncer génito mamario. Se complementa la citología, que es el papanicolau, con la colposcopía, que es la visualización que hacemos en el consultorio del cuello, y además de la vagina y de la vulva, que son los genitales externos. Luego hacemos un control de los genitales internos, o sea, pedimos una ecografía ginecológica también, con la idea de visualizar lo que no está el acceso cotidiano en el consultorio, que es los genitales, los ovarios, el útero y las trompas. Y finalmente, hacemos un examen de mamas en el consultorio y solicitamos los estudios complementarios para abarcar esa parte de la ginecología, que son la mamografía. Si tengo que elegir el estudio de diagnóstico que nosotros llamamos screening, que es general, siempre va a ser la mamografía, pero si la complementamos con la ecografía mamaria, tanto mejor. Por supuesto, estos son los estudios que nosotros pedimos para la detección precoz. Previamente, obvio, hacemos un interrogatorio, una anamnesis, una historia clínica, en donde a partir de los datos que aporta la paciente y que nosotros dirigimos, específicamente pedimos algunos estudios más, digamos, dirigidos. Claro. ¿Y de qué edad considerás que hay que empezar a la mujer, que hay que empezar a hacerse estos controles? Me pasa que en el consultorio tengo pacientes de muchos años de atención que me traen a las hijas. Y en realidad, las mamás las traen por la gran preocupación sobre la información, sobre la sexualidad y sobre los métodos anticonceptivos. Estoy hablando de adolescentes, ¿no? Sí, sí. Siempre digo que hay que esperar su primera menstruación y a partir de ahí, si tienen inquietudes, porque no las podemos obligar a que nos vengan a ver al consultorio, las podemos orientar. Ahí vamos también en el interrogatorio a ver cómo están sus parámetros ginecológicos y sobre todo en las adolescentes, hoy estaba escuchando el tema de la dieta y el tema de la actividad física. En las adolescentes es muy importante que siempre conserven un índice de masa corporal adecuado, que tengan un peso acorde a su altura, porque eso también va a repercutir en cómo menstruan, que es uno de los temas a veces de mucha preocupación y de consulta en nuestros consultorios. Si están demasiado flaquitas o con sobrepeso, se altera directamente su menstruación. Y sobre todo, invitarlas a que encuentren un espacio en el consultorio donde evacuar sus dudas, que generalmente surgen de sus propias amigas, de las charlas con sus compañeras de colegio, o de temas que escuchan en la televisión o temas que leen por ahí en algún artículo y que sepan que pueden contar con la información, con el aval de un profesional para orientarlos. Usted dijo, doctora, que hacían como screening, ecografía, mamografía. La mamografía, ¿qué da esta...? Correcto. Hay 12 puntos para tratar aquí. Normalmente, a partir de los 35 años, sería la edad de comienzo de pedido de estudio. Aún cuando tenga un examen ginecológico, semiológico, mamario normal. Si está bien, es cada dos años hasta los 40 años, y a partir de ahí, generalmente es uno por año. Si la paciente tiene antecedentes familiares directos, sería primera línea, madre, hermanas, e inclusive hijas, con esta patología, con cáncer de mamas, generalmente se le pide 10 años antes de la aparición de ese familiar. Si, por ejemplo, a la mamá le apareció un cáncer de mamá a los 39 años, a esa hija empezamos a los 29 años, generalmente son 10 años antes. Puntualmente cada paciente es única. Esto es lo que tiene maravilloso la medicina, que no es una ciencia exacta. Entonces, uno tiene que adecuarse, adaptarse al paciente que tiene enfrente. ¿Y qué otros factores de riesgo, más allá de los antecedentes familiares, podés tener en cuenta para...? Hay algunos discutidos, algunos que yo recuerdo cuando hacíamos los cursos superiores de la especialidad, que en realidad, mastología es el segundo nivel de ginecología. El primer nivel es la atención primaria que nosotros hacemos en el consultorio, y ya si después la paciente tiene específicamente un problema mamario, nosotros en la clínica contamos con el especialista de segundo nivel, que es quien aborda directamente esa patología. ¿Me preguntaste...? ¿Qué otros factores de riesgo? ¿Hablaste de los genéticos o de los celulares? Se hablaba mucho de las ondas electromagnéticas, de los celulares, de los que siempre yo lo tomo como un elemento como para considerar, pero básicamente lo genético es lo primordial. No hay factores hormonales. Si me vas a preguntar por los anticonceptivos, en realidad no producen cáncer. La medicación que se puede utilizar inclusive en el climaterio, que es de terapia hormonal de reemplazo, no produce cáncer. El cáncer tiene un oncogen que en determinadas circunstancias se puede disparar, pero no se podrían utilizar de forma masiva a nivel mundial como se están utilizando, si pensamos en eso. Y otros, por ejemplo, yo que lo veo de lo cardiovascular, pero como sé que las cosas cada vez están más amplias, por ejemplo el tabaco, el cigarrillo, el exceso de alimentos de grasa, obesidad. Específicamente, yo lo pregunto como me especializo en tracto genital inferior, el tabaco sí tiene asociación con el HPV. Hay dos metabolitos del tabaco que son... Contemos qué es el HPV un segundito. Cómo no. El HPV es un virus, es el virus del papiloma humano, se lee de derecha a izquierda en la traducción. Y es un virus que está emparentado con el virus que produce las verrugas vulgares del cuerpo, solamente que se llama HPV porque afecta mucosas, mucosas que son las pieles húmedas que tenemos en el cuerpo, tanto en la mujer como en el hombre. Y el HPV es un virus que tiene muchas variantes, nosotros lo llamamos serotipos, tiene más de 150. Algunas de esas variantes están vinculadas con el cáncer. Cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de cuello, y también cáncer de pene en el hombre. Es considerada una enfermedad de transmisión sexual, la infección por HPV. Una de las profilaxias es la vacuna, ¿no? Hoy que hablamos de vacunas. Claro, estaba atentamente escuchando. Sí, en el plan de vacunación oficial del Estado se ha implementado hace dos años, a partir de los 11 años. Y se eligió esa edad, puesto que la infección por HPV se considera mayormente adquirida por contacto sexual. No es la única vía. Hay otras vías indirectas que son menores, pero el contagio prácticamente es sexual. Entonces, se pensó a los 11 años, porque se calculó que esa edad las niñas no comenzaban todavía con su actividad sexual. Y la vacuna tiene, hay dos vacunas, dos líneas de laboratorios que tienen en venta, dos variantes de vacunas. Una que protege contra dos cepas, y otra que protege contra cuatro cepas. Que tienen sus indicaciones precisas según la edad del paciente, según los antecedentes. La pregunta que tendríamos que hacernos es si una paciente que tiene hijos, que ha tenido actividad sexual, la puede recibir. Sí, la puede recibir. No es la indicación primaria por la cual la vacuna fue, digamos, diseñada o masivamente recomendada. Pero sí, sí, esa paciente tiene su tracto genital sano y no tiene ningún otro elemento que haga sospechar que pueda tener infección por HPV, sí se puede vacunar perfectamente. ¿Y cómo es el esquema de vacunación? El esquema de vacunación se parece al de la hepatitis que hoy te escuchaba. Son tres dosis, la primera, la segunda al mes de la primera, y la tercera a los seis meses de la primera. Y en un momento se hablaba de una inmunidad por 10 años y ahora se está discutiendo si es una inmunidad de por vida. Bueno, cuando lleguemos a los 10 años vamos a ver qué nos dice en el laboratorio. Teresa, yo tengo dos preguntas. En realidad tengo muchas preguntas. Bueno, es que te voy a hacer solamente dos. No, por supuesto. Primero te quería preguntar, estos exámenes de rutinas ginecológicas que se tienen que hacer las chicas que vos dijiste a partir de que empieza la primera menstruación, ¿cada cuántos tienen que hacerlo según la edad? Si la edad afecta en eso. Y también vos dijiste que existen situaciones como el tema del peso que pueden alterar el ciclo menstrual. Hoy en día, ¿el estrés es uno de esos factores? Bueno, te voy a contestar por partes. A las adolescentes no le hacemos todos los estudios que yo había recién. Básicamente hacemos el control de peso y altura en el consultorio, los datos que aporte el interrogatorio. Sí, habitualmente pedimos una ecografía ginecológica porque hay casos donde no están bien desarrollados los genitales internos y no los vemos. Y hacemos también el examen de mamas. A las adolescentes, por el tipo de mamas que tienen, que son densas, lo que se llama displásicas, no hacemos mamografías, hacemos ecografías. Bien. Esa es la primera pregunta que me hiciste. ¿Cada cuánto se hace eso? ¿Una vez por año? Mínimamente o si hay algo puntual que yo quiera controlar. Si la paciente viene normorreglada, que para nosotros normorreglada es que mestruen más o menos en la misma fecha y bien, y no tiene dolores menstruales, y no tiene dolores mamarios, no es necesariamente cada año. La vamos controlando los estudios, sí en la primera consulta para tener una idea de la paciente que tenemos enfrente. Ahora bien, hay cosas que alteran el ciclo menstrual. ¿El estrés es uno de ellos? Claro. El estrés es el último que yo consideraría. Yo lo considero porque no los adolescentes se estresan desde ya. Claramente. Pero como médica tengo la obligación, ante un adulto también que me presente irregularidades del ciclo, descartar todas las causas médicas, y si ya con todas las causas médicas estudiadas no tengo la respuesta, probablemente sí sea el estrés. Sí, el estrés es un factor que te altera, te altera la armonía y evidentemente te hace dormir mal, te hace comer más, te bloquea a lo mejor para hacer actividad física, y todo eso altera el peso corporal. Sí. ¿Y el consumo de pastillas anticonceptivas? ¿Ayudan a regular el ciclo menstrual? Claro. El tema es que las pastillas anticonceptivas, y me gusta la pregunta, deberían de ser estrictamente indicadas por los médicos. Porque te voy a contar algo, nosotros para dar anticonceptivos, o por lo menos nosotros lo hacemos en la clínica todos nosotros, primero estudiamos a la paciente. Sí. Y si la paciente está en condiciones de recibirlas, ahí recién se las indicamos. Sí, los casos es que descartamos todas las otras causas que habíamos hablado, problemas tiroidios, problemas hormonales de otro tipo, el sobrepeso, la ponemos a dieta, la mandamos al gimnasio, y la paciente realmente necesita regularizar su ciclo para tener una vida social mejor, sí le podemos poner anticonceptivos. Que en realidad, no es la función primaria del anticonceptivo, el anticonceptivo se utiliza para anticoncepción. Sí, por supuesto. Pero también se utiliza para regular el ciclo, regularizarlo, y también para los dolores menstruales. En las adolescentes, muchos ginecólogos lo utilizan. Con respecto a, también, otra cosa que se habla mucho, es anticoncepción oral y riesgo cardiovascular. Bien. Te decía recién, Miguel, que yo estudiaba a las pacientes antes de darle las pastillas, y una de las cosas que le pido es el colesterol. Y el colesterol, y lo que está vinculado con el colesterol, como la función tiroides, por ejemplo. Y vos sabés que a una chica que está con sobrepeso, yo le aconsejo que no tome pastillas, primero le hago bajar de peso, la hago estar en su masa corporeal ideal, y recién ahí le doy las pastillas. Porque la paciente con sobrepeso va a tener muchas dificultades para metabolizar las pastillas, y va a tener más tendencia al sobrepeso. Entonces, las pastillas en sí no engordan. Si yo tengo una paciente que está bien estudiada, que tiene una indicación para tomar las pastillas, y le digo, en el momento que se las doy por primera vez, necesito que te cuides con la alimentación y que me hagas actividad física aeróbica, esa paciente difícilmente suba de peso. Por supuesto le pido que no fume. También hay una mala asociación entre pastillas anticonceptivas y tabaco. Fíjate el tabaco, Miguel, cómo es malo para todo. Pensábamos que era mal para el pulmón solamente, o malo para la piel. Y fíjate cómo también en nuestra especialidad, nosotros nos fijamos eso. Te quería decir algo que me quedó colgado. La vacuna contra el HPV también se puede dar a los varones. Se está manejando, claro. Pensaba, y bueno, después vinimos con el tema de las preguntas, pero sí, los pediatras están manejando ya la vacuna para los chicos. Claro, es transmisión sexual. Bien. Interesante, bueno, nosotros en la clínica DIM y de DIMAC también que atendés, nos mandás muchos también pacientes, o sea, nos interrelacionamos los pacientes, porque los estudiamos también de ruta cardiovascular y esto va en relación, cuando nosotros en la historia clínica, bueno, usás anticonceptivos orales, sino, bueno, el uso crónico en el largo tiempo de anticonceptivos orales. ¿Vos sabés que para todo hay un tiempo? Claro. Y yo en general trato que a partir de los 35 años no tomen más. Ah, para eso. Y para la pregunta. Claro, porque vos sabés que a partir de 35, 37, podría poner un tope de 40, hay mayor tendencia al sedentarismo, al cambio en la alimentación y también a aumento del colesterol. Vos sabés que en la menopausia una de las principales cosas que vemos es el aumento del colesterol. Entonces, ahí sí aumentaría el riesgo. Bueno, otra cosa que quería comentarte es que durante la toma de las pastillas, que no son crónicas, por cierto, hacemos controles anuales de colesterol. Y si la paciente se dispara en su colesterol, o manejamos dosis de drogas que tienden a subirlos menos, o directamente le pedimos o le sugerimos que no las tomen más, por el riesgo cardiovascular. Y yo a eso estoy muy atenta siempre. ¿Hasta qué edad uno tiene que hacerse el papá Nicolau? Hasta siempre. Lo que podemos... Como Tita Merelo. Como Tita Merelo. Y que van de tita con el papá Nicolau. Me pasa mucho en el consultorio. Lo que uno puede hacer es adaptarse a la paciente que tiene enfrente. Si yo tengo una paciente de 65, 70 años, que es una paciente mía de toda la vida, y que le vengo haciendo regularmente el estudio sintológico de papá Nicolau, y está bien, tengo que, puedo dilatarlo. O sea, en lugar de hacerlo cada año, lo puedo hacer cada año, medio de dos años, porque tal vez la lastime más si no está adecuadamente preparada haciéndole el papá que de otra forma. Entonces, ahí tengo una opción. No es lo mismo con las mamografías. En las sedades extremas de la vida, por ejemplo, en el climaterio puede haber cáncer de mamá. De hecho, hay una estadística que dice que sí, y ahí sí, la mamografía. No tenemos que reemplazarla, no tenemos que obviarla. ¿Qué es el climaterio? Eso. Y el climaterio es una etapa de la vida de la mujer, en donde ya la mujer cesa en su función reproductiva, donde ya sus hormonas, las producidas por los ovarios, van disminuyendo, donde obviamente no menstrua más, y donde viene un gran problema para la mujer. Vienen un montón de signos y síntomas que a veces, depende también de la paciente, son un poco llevaderos, muy mal llevados, y requieren la intervención del especialista en climaterio, que es el especialista de segundo nivel, uno de los que yo hablaba recién. En esos casos, hay que hacer terapia hormonal de reemplazo. O sea, hay que aportarle lo que la paciente no tiene para que tenga una mejor calidad de vida. Y a la paciente climaterica le tenemos que dar mucha importancia a los huesos, al aparato cardiovascular, porque los estrógenos protegen de la osteopenia, que es el primer estadio de la osteoporosis, de la osteoporosis, y de los infartos, de la elasticidad vascular que se va perdiendo. O sea, la falta de estrógenos trae como consecuencia. La decadencia de la mujer. Climaterio y menopausia empiezan a incrementar exponencialmente el riesgo cardiovascular. Exacto. Incluso a carrera de los 65 años hoy se habla de que supera al hombre. Y vos fíjate que ahí aumenta el colesterol. Y es lo que yo te decía. Hay toda una modificación. ¿Y qué consejo? Porque ya en la entrevista hemos pasado desde la adolescencia, los chicos a la adolescencia, edad media, nos metemos en climaterio y nos vamos a... Así estamos pasando todas las etapas. Acá todo el mundo está identificado en esta entrevista. ¿Qué consejos le das a esa mujer todavía pre-menopáusica para que llegue a su momento climaterio en la mejor situación posible para amortiguar un poco ese impacto que va a tener? Bueno, consultar desde ya el ginecólogo ante la aparición de los primeros síntomas. Lo que vos sabés es que la mujer climatérica o perimenopáusica, peri es alrededor. Perimenopáusica está queriendo entrar en la menopausia, pero no se define. Y menopáusica es cuando ya pasó más de un año y un año y medio que no menstrua más. Entonces, ante la aparición de los primeros síntomas, que son los famosos calores o tuforadas, la irritabilidad, la disforia se llama, el cambio de humor, el insomnio, el dolor articular, el dolor muscular, que realmente la piel está seca, que tiene dificultades para mantener relaciones sexuales, ahí ya tiene que empezar a consultar a la médica, y a su médico que va a orientarla sobre si necesita o no una terapia hormonal de reemplazo. Con lo cual, se alarga un poco más toda esta cuestión de sintomatología en menos, o sea, se empieza a tratar, hasta la edad que el especialista determine que ya no es necesario darle más hormonas. Yo a veces le digo a los pacientes que tengo de 30, 30, 35, 40 años, y le digo, bueno, mirá, mirá que te va a venir dentro de un tiempo, que ya vas a declinar con tu ciclo menstrual, vas a entrar en el clima anterior, te conviene, a ver si está bien lo que digo yo, a ver qué te pasa, vos tómame el examen. Le digo, mirá, te conviene, si fumás, empeza a dejar de fumar, si está gordita, empeza a comportar el peso, si está sedentaria, hace un poquito de gimnasia. Me parece que no estamos tan errados, ¿no? Para tratar de llegar lo mejor en ese momento. Además es salud, claro. Y además la paciente menopáusica va a tener mucho problema para bajar de peso. Entonces, evidentemente, si podemos desde antes inculcarle el tema de la alimentación, que lo hacemos siempre, ¿eh? El tema de la actividad física, que siempre digo aeróbica. Muchas veces me dicen, yo hago esa gimnasia modeladora. Yoga. O hacen pilates. Eso no es actividad aeróbica, eso es modelación corporal, postural. Pero no, yo necesito que movilicen la parte muscular para... Caminar. 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 Caminar es sano. Hoy estábamos hablando hace unos programas atrás de que salieron nuevos artículos que incluso ahora limita el tipo de actividad física para que sea saludable. Entonces, por ejemplo, lo que más recomienda, porque la gente dice, ah, me voy a matar corriendo cinco horas como un loco, no te sirve de nada. Pero sí caminata. La caminata hoy, caminata a paso vivo, ¿no? Es decir que no hay que matar el cuerpo, hay que cuidarlo, ¿no? Por supuesto. Es rico. Bueno, muy interesante todo, la verdad que... Antes de cerrar esta entrevista tan enriquecedora, a las chicas estas, las que dijimos que todavía son chiquitas que no han empezado a menstruar, pero que hoy por internet y por lo que se hablan entre ellas empieza a circular información, a dar vueltas y muchas veces desinformación. ¿Qué le podemos decir para alentarlas a que se hagan estos exámenes de que es algo seguro? ¿Qué consejos le podemos dar a estas chiquitas? Bueno, yo siempre digo que si tiene mamá, confía mucho en la mamá, que es la que más las va a orientar desde el punto de vista maternal y de cuidados personales. Y la mamá va a saber guiarla al ginecólogo, que será el suyo, será el de una amiga, para si es infanto juvenil mejor el ginecólogo, que está más especializado. Pero que no tenga miedo. Vos sabés que las chicas entran con mucho miedo al consultorio. Entran aterrorizadas, miran la camilla, miran el colposcopio que está ahí a un costado y tienen miedo que les hagamos... Porque hay todo un folclor alrededor del control ginecológico de mucha invasión, de mucha agresividad. Yo en las primeras consultas en adolescentes, aun cuando pudiera hacerles el PAP, nunca se los hago. Dejo que vayan entrando en confianza, que hablemos un poco más al idioma de ellas, al lenguaje de ellas, como para que sepan que no somos el cuco, que las queremos ayudar, que las podemos orientar a que estén mejor. La mamá primero te contesto, o la tía o la madrina, como para que sepan a quién dirigirse también, para su médico de confianza, y si no, consultar, preguntar. Y buscar a la mamá, ¿no? Cómo llevar y guiar a la hija, ¿no? Vos sabés que afortunadamente donde nos movemos nosotros tenemos esa suerte, las mamás nos traen a las chicas, es un medio de trabajo que tenemos esa facilidad. No en otros lugares, pero sí. Muchas chicas vienen solas. Muchas chicas vienen solas con la curiosidad de tener prontamente su actividad sexual y cómo se pueden cuidar. Y aprovechamos. Obvio. ¿Tienes, por ahí no tenés el dato, pero si tenés alguna noción, porque no vimos nada, si en Argentina hay más o menos buen control o mucha población está desprovista. No, estadísticas reales, por decirte, no las tengo. No las sé. Lo que sí sé es que la prevención en los últimos años se ha incrementado muchísimo y cuando la paciente entra, vos le preguntás qué le anda pasando, qué le pasa, tiene algún problema. No, vengo para control. Vengo para control. Maravilloso. Sí, la verdad que sí. Y es muy común eso que nos pasa. Bueno, esperemos que conciencia médica sirva para generar más conciencia, ¿no? Ojalá. Porque especialmente el nombre de este programa es un juego de palabras, pero es conciencia, porque hacemos ciencia, medicina y conciencia. Tomar conciencia de cosas que no duelen. Porque siempre decimos que aquello que duele voy corriendo al médico, pues me duele. Pero esto que no duele, hay que darle mucha importancia. Y bueno, para tener en cuenta. Preguntas sí, tenemos más. Pero bueno, ya nos corre el tiempo. Te comprometemos para otra próxima visita. Cuando quieras. Desde ya, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por recibirme y por permitirme hablar de lo que más me gusta hacer. ¿Querés algún concepto de cierre? Que la prevención realmente, hoy creo que es todo en la medicina. Hay mucha tecnología, hay mucha farmacología, pero la prevención es la llave de una buena salud, sin duda. Medicina para sanos. Tendríamos que empezar. ¿No? A veces es tarde cuando estamos... Quizás es el nuevo concepto de la medicina. A nosotros no nos educaron cuando íbamos a la facultad y que atendíamos enfermos. Claro. Y hoy estamos hablando más de trabajar en sanos. Hace muchos años que estamos haciendo prevención. Sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes.